Me fui a bañarme después de la discoteca y dejé mis Jordans ahí a la orilla, me metí un minuto, salí y se me habían quitado los Jordans. Chicos, así está Barcelona. ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en Plaza Cataluña y hoy vamos a hablar con gente por aquí. Tenemos una pregunta que queremos hacer a la gente, ver si pueden distinguir entre original versus fake. Y traigo puestas las Jordans 1 Travis Scott Black Phantom. Tenemos en el pie izquierdo la original y en el pie derecho la fake. Ya os hice un vídeo donde hicimos el legit check y vimos las pequeñas diferencias. Muchos de vosotros estabais impresionados de cómo hacen de bien los fakes y vamos a ver aquí en el vídeo de hoy si así a simple vista se puede reconocer un fake. Y así tendréis más cuidado con el tema de comprar a cualquier persona que no conozcáis una zapatilla y llegar a pagar reventa. Porque eso es lo que realmente quiero transmitir en este vídeo. Yo no quiero promover fakes, no quiero promover nada de eso. Si quieres comprar original o fake ya depende de ti, pero lo que yo no quiero es que os estafen, que os den gato por liebre. Y así con un vídeo como este os voy a mostrar lo difícil que se está poniendo la cosa, ¿de acuerdo? El outfit de hoy, pues sudadera Remedy, que me la han mandado hace poco. Pantalón militar del Bershka. Ya sabéis, os quiero activos. Mucho amor al vídeo, like, comentad a full. Y si aún no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros, seguidme también por redes sociales, Instagram y TikTok. Vamos para allá, family, empecemos. ¿Sabríais decir cuál es original y cuál es fake? ¿De estos dos? Sí, una es original y otra es fake. Ok, ya han dicho que la fake es la izquierda. La original es la izquierda, la fake es la izquierda. ¿Alguna experiencia con zapatillas que habéis tenido? Bueno, que me las robaron aquí en Xoco. Me fui a bañarme después de la discoteca y dejé mis Jordans ahí a la orilla. Me metí un minuto, salí y se me habían quitado los Jordans. Chicos, así está Barcelona. Si vas solo, nunca te bañes. También os voy a dar mis sensaciones de cómo se siente cada pie después del día de hoy. Vamos a estar aquí unas horitas. Así también os voy a dar mis impresiones con el tema de las fake. Os recuerdo que tengo la fake en el pie derecho. Y al final del día os diré qué me ha parecido. De momento no siento gran diferencia, family. Vamos a ver qué tal va el día. ¿Podríais distinguir entre cuál es original y cuál es fake? Llevo una zapatilla original y llevo la otra fake. ¿Cuál es el original y cuál es el fake? Esta es la original. La original. Para mí. Y este sería el fake, ¿no? La han acertado esta vez. Felicidades. Gracias. ¿Sabrías distinguir entre cuál es original y cuál es fake? Llevo una original y otra fake. Las puedo visualizar, ¿eh? Sí, claro, claro. Todo lo que tú quieras. Está complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. La fake, la derecha. Bien, bien, bien. Sí, la derecha es la fake. Uno de mis zapatos es original y otro de los zapatos es fake. Oh, ok. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y este es diferente. ¿Qué me gustaría ver los cerrados en el frente? Porque creo que es como muchas de las compañías pueden separar los zapatos, cuál es real y cuál no. Estoy mirando en esta parte, donde es como... ...glow, pero este es mat. Y creo que este es más costo y difícil que hacer en esto. en una fábrica, así que creo que este es el original porque de este detalle aquí y tú primero dijiste a mí que este es el fake dije que este es real así que estabas mal, estabas bien ¡Woo! ¡Más mal! Me compré un muy bonito tanque como un color seafoam creo que era, creo que era seafoam sí, es como un color blu-grino sí, sí, ese tipo realmente me gusta ese, porque realmente me quiero color porque creo que, ok gran revelación no me gusta realmente los raros o gris o negros los pandas creo que son brindantes sí, creo que me gusta mucho en uno de mis pies tengo una zapatilla original y en la otra tengo una fake ¿sabríais reconocer cuál es la original y cuál es la fake? esta es la original esta es la fake, seguro? no tenéis ninguna opinión diferente no vale están en lo cierto estamos por aquí seguimos buscando gente es domingo y ya he notado que la zapa fake se está haciendo más criss con un vistazo la zapa fake se está haciendo más criss y creo que eso está haciendo mucho más fácil a la gente reconocer cuál es la fake la original se mantiene bastante bastante sólida también estoy notando ciertas cositas sólo con un día de uso es el primer día de uso que estamos utilizando la zapa fake y empiezo a ver cositas que no me gustan pero lo vamos a ir comentando durante el vídeo recordad estaros suscritos family si aún no estáis suscritos suscribiros y seguimos con el vídeo de hoy y darle mucho amor si os gusta este vídeo para que sigamos haciendo más vídeos como este vamos para allá una de mis zapatillas es original y otra es fake sabríais reconocer cuál es la original y cuál es la fake y si no también os lo tengo mucho más fácil tengo aquí el par uno de los pares es el original y otro es el fake si queréis echar un vistazo y decirme cuál es la que os parece fake y cuál es la que os parece original yo creo que es esa a ver esta es la fake vale las tres tenéis la misma decisión o alguien sí vale cuál habéis dicho que es fake esta esta es la fake han acertado esta es la fake y esta es la original uno de estos es original y el otro es fake ¿cuál es la original y cuál es la fake? ¿cuál es la original? no? no sé no sé quizás este quizás este es el original ok, estás correcto estás correcto estás correcto sí, sí, sí este es el original favorito de este año el año pasado, 2022 32 el Travis Scott reverse brown oh, sí para mí, no porque tengo los zapatos pero son muy confortables son increíbles para mí bueno chicos, ¿es ok? ya ya habéis visto lo difícil que es reconocer fakes de las originales ahora las hacen muy bien y es por eso que hemos hecho este reto ya sabéis si queréis más vídeos como este utilizando diferentes modelos a darle mucho amor mucho like quiero que comentéis aquí debajo en los comentarios ahora toca daros mis impresiones que he sentido durante esta tarde que he estado utilizando las jordan 1 black phantom travis scott fake en mi pie derecho y vamos a empezar primero hablando de el chris que se ha formado ahí estaréis viendo tomas al detalle family el chris de el pie derecho de la zapa fake se ha formado en esta tarde mientras que la zapa original apenas tiene chris y ya la he utilizado anteriormente hice una sesión de fotos con mi colega dani un saludo bro estuve toda una mañana con ellos haciendo una sesión de fotos y estuve utilizando las zapatillas y aún no se me ha formado chris luego el siguiente punto es que las he notado rígidas pero las dos he notado rígidas al principio cuando los he utilizado aún así después de de utilizar las esta tarde las fake se han liberado muchísimo se han soltado mucho las notas más débiles y el punto que no me ha gustado para nada el punto ya definitivo es que siento el talón en el suelo siento el talón en el suelo porque lo más seguro es que estos fakes lucen súper bien por fuera se ven muy cercanos a los originales pero en cuanto a tecnología del talón tal vez ni la pongan en el interior muchos de vosotros ya habréis visto el Legit Check donde vemos las diferencias y apenas se pueden notar yo no os lo recomiendo la verdad no es posible que en menos de que un día una tarde utilizando las zapatillas ya se me haya formado este Chris que también yo sé que ha ayudado a mucha gente a reconocer que es la fake simplemente porque ven que la zapatilla está mucho más arrugada ya decían que era la fake esa versión y luego sabemos que este modelo es una zapatilla bastante plana pero en la original acaba sintiendo la cámara de aire mínimamente y no sé cómo estará hecha pero no he sentido ninguna molestia lo que sí que he sentido en esta zapatilla en la fake es eso un pie una suela mucho más plana y que la sientes en un par de horas al utilizarla entonces os recomiendo las fake no no os recomiendo las fake e incluso si parecen muy muy bien hechas tienen sus contras sobre todo también este vídeo lo vuelvo a recordar no es para promocionar las fake y poca cosa más que decir family con el vídeo de hoy no olvidéis seguirme por instagram y tiktok y si no estáis suscritos suscribiros que ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores nos vemos en el próximo vídeo family yo me voy a cambiar esta zapa que se me ha vuelto súper incómoda peace ey recuerda que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir por aquí tampoco te puedes perder este otro vídeo de aquí no no no